Hoy, actualmente, el Día del Soldado Oriental es el 24 de mayo. ¿Por qué? Porque coincide con la muerte del capital Manuel Antonio Artigas, al cual la Junta Revolucionaria de Buenos Aires reconoce como el primer oficial muerto en combate en el momento de la Revolución. Había sido herido en abril y muere el 24 de mayo a consecuencia de esas heridas. En determinado momento, entonces, el Ejército toma ese 24 de mayo a celebrar el Día del Soldado. Y también, muchas veces, la connotación del Día del Soldado ha tenido referencias a unas instancias relacionadas con los caídos a lo largo de los distintos tiempos, más que una instancia de celebración, de celebrar con alegría y con orgullo el hecho de ser soldado. Y por eso que este año, finalizada, oficialmente, la pandemia, hemos decidido hacer una serie de actividades acá en el mes de mayo, y todo ese conjunto lo hemos denominado en el mes del Soldado. Obviamente que la primera actividad arranca hoy, con este evento académico, en el cual lo vamos a presenciar, que refleja, básicamente, la actividad de ustedes como estudiantes, pero también el hecho del soldado profesional, el soldado que tiene que saber qué está pasando en el resto del mundo, y por eso que la presentación de hoy se va a basar, esencialmente, en el conflicto en la zona del Coral. Las distintas escuelas y distintos cursos, cada uno en su nivel, va a hacer una presentación de ese observatorio que se ha armado desde que se inició el conflicto, y que cada miércoles nos acerca el Instituto Militar del Club Superiores a través del sur. Así que esa es la parte del soldado profesional, el soldado que se debe capacitar en su métier, en su búsqueda artista, el hecho de ser un soldado de defensa militar. Durante todo el mes, conjuntamente a esto, también hemos lanzado lo que ya muchos de ustedes conocen como Operación Soldado América. Todos esos apoyos que las instituciones y el Estado y otras instituciones y organizaciones sociales van pidiendo a lo largo del tiempo que les demos un apoyo, un trabajo, que les demos un hospital, que aprendemos en la escuela, etc. Tratamos de concentrarnos en este mes, en el mes de mayo, de modo que las unidades, o sea, descentralizadamente a cada nivel, en cada uno de los lugares donde nuestras unidades están desplegadas, dedicaran este mes de mayo a ese tipo de tareas, a ese tipo de apoyo. Ahí, entonces, es el soldado que da una mano a la sociedad a la cual pertenece, a la cual vive, y contribuye con ese esfuerzo, va a lograr que otras instituciones puedan funcionar la normalidad posible. Y eso va a ser todo el mes de mayo. Seguramente los pedidos de apoyo van a continuar, pero vamos a tratar de centralizar y ordenar esos trabajos que vamos a hacer descentralizadamente en las ciudades y pueblos de todo el lugar. Otro evento que vamos a tener, obviamente, va a ser los propios actos centrales del 18 de mayo. Por primera vez, después de cuatro años, vamos a volver a hacer el acto en nuestro estadio militar en el Comando General del Ejército. Vamos a hacerlo sin las restricciones que nos imponía la pandemia, pero sí con las restricciones habituales que tenemos en cuanto al movimiento de personal de vehículos y de equipos. Pero, tratando de presentar de la mejor manera esas unidades que desfilan, el soldado orgulloso de pertenecer a un conjunto mayor, no es el soldado individual, cuyo ego puede hacerlo caer en errores, es un soldado que voluntariamente sabe que pertenece a algo mayor, a un equipo mayor, a una institución más grande y más permanente que su propia asistencia. Ese día también tenemos, por primera vez después de tres años, eso puede ser un desfile en las piedras, y que ahí volveríamos al origen, a los campos, desde el campo de batalla en las piedras, cuna de nuestro ejército nacional, y ahí también vamos a tener una participación medianamente importante. El día 19, en la Escuela Militar, vamos a ver el rol del soldado con habilidades individuales que le permiten desarrollar sus misiones y tareas, ya sea en paz, como en una situación de conflicto. Y particularmente aquellas tareas que pueden ayudar al cumplimiento de la misión en las operaciones de paz. También va a haber una etapa a nivel de que le va a desarrollar cada división en su ámbito, en que se va a hacer un reconocimiento a todos aquellos soldados que ya se han miratado en sus funciones. Por ejemplo, el soldado, el conductor que manejó tantos kilómetros sin tener un accidente, el enfermero que vacunó a tantas personas a lo largo de todos estos años, cada unidad, cada división, va a hacer a su nivel esa selección. El 24 de mayo, que hasta la fecha es el Día del Soldado, nos vamos a reunir en un largo en el centro del país, una delegación de todas las unidades del ejército, y ahí vamos al mismo almuerzo de camaradería, vamos a dar parte a esa expresión de reconocimiento a los soldados de las distintas partes del país. Terminando todo este mes de celebración del Medio Soldado, el 28 vamos a hacer el denominado Festival del Soldado, en el cual apuntamos al soldado y su familia. Es decir, una jornada en que el soldado pueda compartir con su familia, la cual normalmente no lo puede acompañar. Vamos a facilitar la concurrencia del Comando General del Ejército, y se van a hacer una serie de actividades de carácter demostrativo, militar, y algunas que permitan juegos para los hijos y familiares de nuestro personal. Así que ardenando esto, un mes para reconocer y agradecer a nuestro personal, a nuestros soldados, para fortificar esa imagen del defensor de la soberanía, integridad territorial, la independencia de la República, haciendo lo que hacemos todo el año, pero mirado de una óptica de reconocimiento y agradecimiento en esa figura, particularmente en los más humildes de nuestro personal. Gracias.